Uno de los puntos que originó esta crisis que estamos viviendo fue precisamente el asesinato de cuatro miembros de una familia en Aminilla. Hoy se aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra los seis imputados de cometer este horrendo hecho. Indira Vásquez nos ha preparado una historia y vamos a ver entonces los detalles de esta decisión. La Oficina Judicial de Servicios y Atención Permanente de Dajabón aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra seis miembros de una supuesta banda de haitianos implicados en el cuádruple asesinato ocurrido en la comunidad de Aminilla en el municipio de Partido de Dajabón. El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo y están siendo procesados por asesinato. Nosotros tenemos objetos que se le ocuparon a los integrantes de la banda en una inspección del lugar y fueron identificados por familiares de las víctimas como objetos de sus familiares que fueron asesinados ese día. La coerción fue aplazada para que los imputados tengan representación legal. Ahí va ahí el corte de un hermano. De las seis personas imputadas, cinco son de nacionalidad haitiana y uno es dominicano. El conocimiento de la medida de coerción está pautado para el próximo lunes 18 en el Palacio de Justicia. Queremos justicia porque no fue animales que mataron, fue mi familia, gente seria, muy humilde. Y fueron y lo mataron como animales. El pasado lunes 4 de septiembre, la comunidad de Aminilla, ubicado en Partido de Dajabón, despertó su humilde en la tragedia luego de que una supuesta banda de haitianos penetrara una vivienda con fines de robarla y mataran a batazos a cuatro miembros de una misma familia. Las víctimas fueron identificadas como Ramón Eugenio Medina, de 60 años, quien era odontólogo de profesión, había vivido un tiempo en Estados Unidos y regresó para dedicarse a sus animales, su esposa Carmelina Cabreja, de 49, y uno de sus hijos, Daniel Medina, de 20. Esto ha desatado una situación en Aminilla, lo que ha provocado que los comunitarios pidan que los haitianos salgan de la zona. No, después que esto pasa, si la autoridad, si la autoridad no hace justicia con ellos, nosotros la vamos a hacer con esa muñeca, la vamos a hacer. Atento, abrazo. La otra persona fallecida es Charlie Quesada, quien se encontraba unos días de visita en la residencia de la familia Medina Cabrera. La hija de los Medina Cabrera pide que caiga todo el peso de la ley, ya que fue su familia completa la que mataron. Porque dejaron uno vivo, uno de mi hermano, y él identificó, lo identificó a todo, y uno entre ellos está el que le disparó a todo, hay uno que lo llevó con un cuchillo al camión a buscar el dinero, y el que le disparó a todo también. Indira Vázquez, Noticiero Universal.